Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir al sol Yo me banco el dolor Que me cargan en la espalda Despiértanse de una vez y no me hagan a mí Sentirlo que no se bancan Conectense de una vez Y van a ver que es posible Despiértanse de una vez Algo hay que volver a hacer en este punto lugar Alguna vez en la vida amor Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que abrazar El odio me hace sentir El odio me hace sentir a los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar el odio por libertad También me asusta y me pierde Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que abrazar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Y defender el lugar El lugar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hay que salir al sol! ¡Sale 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 al sol!